Me acompaña Francisco Palomares, que es director y presidente del Colo Rociero Recuerdo del Alba, y Nicolás Garrido, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Linares. Y el motivo de esta presentación es porque vamos a anunciarle la próxima gara benéfica que tendrá lugar en el Pósito de Navidad en Linares, que ya en su novena edición este año, una vez más, realiza el Colo Rociero Recuerdo del Alba. Insisto, será el día 16 de diciembre a las 8 de la tarde en el Pósito. Esta fecha ya es una fecha marcada en rojo en el calendario navideño. Pues, aparte de toda la actividad que durante todo el año el Colo Rociero Recuerdo del Año tiene, que es muy completa. Para ello, sin duda alguna, tiene un significado muy especial la realización de esta gala benéfica. De hecho, son muchos los colectivos con los que han colaborado a lo largo de estos nueve años, a Pronsi, Pídeme la Luna, Sahara Libre. Y este año, pues este año, la colaboración va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Para el Ayuntamiento de Linares es importante fomentar y apoyar a este tipo de colectivos que realizan una labor tan importante, no solo a nivel cultural, sino también a nivel solidario. Pues, no solo, repito, la importancia de la aportación económica que realiza en este caso el Coro Recuerdo del Alba con la Asociación contra el Cáncer, sino también la visibilidad y la sensibilización a la ciudadanía a la hora de realizar esta gala. La novena edición del certamen benéfico Navidad Linares, que organizamos el Coro Recuerdo del Alba. Dar las gracias también a Nicolás, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos acompaña y a cuyos beneficios se destinará toda la recaudación de la venta de entradas. Bueno, pues, como bien ha dicho Susana, para nosotros es una fecha muy importante durante todo el año y dentro del calendario de actuaciones navideñas que tenemos, pues, porque es nuestro certamen y es donde echamos las ganas durante todo el año preparando este evento. Este año, bueno, pues, nos acompañarán el Coro Romero de Santiago, de Úbeda, nos acompaña también el dúo musical, lo que diga ella, de aquí de Linares, y tendremos la actuación del Mago Torres, de aquí de Linares, participante en Gostalén, y de Julia Garrido, la ganadora de la primera edición del concurso Yo soy del Sur de Canal Sur. Y, bueno, como ha dicho Susana, es este sábado, 16 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, en el Auditorio El Pósito. Animamos a todas las personas, entradas quedan poquitas, pero todavía quedan algunas, a que puedan adquirir alguna de ellas al precio de 5 euros. Como bien ha dicho Susana, en Calzado y Sacio, en la Asociación Española Contar Cáncer, en la calle Cervantes, a través de los componentes del coro o en nuestras redes sociales, o a partir de las 6 de la tarde, el mismo día del certamen, en las taquillas del Pósito. Y, bueno, pues, para nosotros, como bien hemos dicho antes, pues es un placer poder realizar ya la novena edición de esta gala, consolidada ya, tanto en el panorama musical de la ciudad, como dentro de nuestro calendario de actuaciones durante todo el año. Y, bueno, pues, aparte de todas las actuaciones que hacemos durante todas estas navidades, ya hemos realizado algunas con muchísimo éxito, y todavía nos quedan muchas más, pero, bueno, ya descontando los días y las horas para la celebración de este 16 de diciembre de la gala. A mí no me quedan nada más que palabras de agradecimiento por este tipo de colaboración, porque, gracias a esa colaboración, la Asociación Española Contar Cáncer puede llevar a cabo una serie de proyectos de investigación, de los cuales, a nivel nacional, pues, para que se hagan una idea, colaboramos con 565 proyectos de investigación en la lucha contra el cáncer. Y, gracias a eso, también, a nivel provincial, hemos doblado las ayudas que se dan tanto a pacientes oncológicos como a sus familiares. Sabemos que, cuando una persona sufre este tipo de enfermedad, la misma económica es sustanciosa. Y, aparte de los desajustes a nivel psicológico, social y familiar que se generan, gracias a este tipo de ayudas, nosotros podemos, de alguna manera, colaborar con las personas que están padeciendo y con sus familiares, tanto a nivel de tratamiento psicológico, tanto a nivel de lo que es apoyo social, o incluso apoyo económico, en caso de que sea necesario. Como saben, hay un teléfono de información, que es el teléfono de Infocáncer, donde nos pueden localizar y, luego, también, en la propia asociación, también nos pueden localizar cuando lo deseen. Y, insisto, gracias a esto, porque, por ejemplo, para que se hagan una idea, el año pasado, la asociación destinó 80.000 euros para lo que eran la ayuda a pacientes oncológicos y sus familiares. Bueno, pues este año lo hemos duplicado. Este año se van a destinar cerca de 160.000 euros en toda la provincia. Gran parte de la beneficiada también ha sido Linares por la incorporación de la trabajadora social, que está trabajando en la zona norte. Pero, bueno, independientemente de eso, digamos que es a nivel provincial donde se va moviendo. Aunque, en este caso, se haga en Linares. Y es de agradecer, porque este tipo de actuaciones, este tipo de altruismo, este tipo de colaboración hace que nos sintamos orgullosos de la labor que hacemos. Y, gracias a ese tipo de actuaciones, podemos llevarla a cabo. Así que, muchísimas gracias. Y espero que, viendo el elenco de artistas y de personas que aparecen el día 16, puedan disfrutar de la gala, que estoy seguro que va a ser estupenda. Gracias. 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 Gracias.